Amigos, voy a hacer una pequeña y breve pausa para recordarles que este video se grabó hace dos años. Muchas gracias por su atención. Hola mis queridos rollers, bienvenidos un jueves más a este canal. Mi nombre es Carito y espero que estén teniendo un excelente día porque hoy tenemos un invitado súper especial. Él es el primer rider de Inline Downhill en la historia y vicepresidente de la Asociación Internacional de Inline Downhill. Así que vamos a darle la bienvenida a este gran atleta, él es Máximo Bavieri. ¡Un aplauso! Hola Máximo. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido al canal. Y amigos, vamos a responder las preguntas que hicieron a través de mi página de Facebook. Y ahora sí, vamos a comenzar. Bienvenido Máximo, espero que estés muy bien. Vamos a comenzar con las preguntas, ¿te parece bien? Sí. Pero antes me gustaría que les explicaras de qué se trata Inline Downhill. Ok, primero, soy consentido de ser aquí, con la más guapa youtubera del mundo y la patinadora mejora que puedo encontrar en México. Y adonde, muchas gracias por esa invitación. Y vamos a contestar tu pregunta. Claro que sí, gracias a ti por venir y estar aquí con nosotros. Bueno, vamos, lo que es un downhill, es un patinaje en descenso, adonde los riders van a bajar y bajando encuentran caídas. Entonces es un deporte extremo. Yo creo que es el más veloz, la más veloz forma de patinaje de velocidad que se puede hacer con patines. Porque con el downhill en los descensos se puede hacer más que 100 kilómetros por hora de velocidad. Entonces tienes que tener, sí, tienes que tener. Una cosa importante, mucha gente piensa que hacer downhill tiene que ser un poquito loco. No es así, tiene que ser muy, muy, muy preparado. Como técnico. Sí, saber patinar y tener la confianza con los patines. Mucha confianza, porque si tú no tienes, tienes un problemito. No es como, se va a caer a 80 kilómetros por hora, no es una cosa ni un padre. Perfecto, muchas gracias, Marci. ¿Y qué se necesita para competir? Se necesita, ¿te entiendes como equipo o como personal? Yo creo que ambas. Empecemos con los equipos. Ah, bien. Equipos que necesitas o son patines profesionales, mejor si son, no es importante si son de carbón o de plástico, la bota, porque, pero tiene que ser muy, muy dura, muy fuerte. Para que te dé soporte. Sí, para que te dé soporte. Las caídas se puede hacer una fractura acá, en esta parte de las piernas, el final de la pierna. Entonces, tiene que, la bota es muy, muy, muy fuerte acá. Entonces, los patines de carrera, por ejemplo, no funcionan, porque son peligrosos. Sí, porque son cortos, ¿no? Son cortos. Se refiere a los patines de velocidad. Sí, y los patines de fitness tampoco. Son muy blandos, ¿no? Son muy blandos, por eso. Y tiene, necesario tener los rieles largo con cinco ruedas, con cuatro funciona así también, pero cuatro con un rieles largo. ¿Por qué? Porque, si tú tienes un patín pequeños con ruedas pequeñas, el patín, desde 60 kilómetros horarios, empiezan a bailar así. Los de cuatro ruedas. Sí, los de cuatro ruedas pequeñas. Los patines de freestyle que tú usas normalmente, ¿no? No, bueno, ¿los míos tienen rockering? No. Ah, ¿con rockering? No, por favor. No, por favor. ¿Y de dureza? Es una pregunta importante. La dureza. Yo prefiero algo de dulce, porque yo entiendo... Suave, sí, suave. Nosotros en Italia lo llamamos dulce, ¿no? Sí, pero es que no sé si lo entiendes. No, no, no. Disculpa por mi forma de hablar español. Tengo la forma, tengo la forma italiana. ¿De dureza qué? La dureza quiere que sea suave, porque en las curvas, si tienes más dura las ruedas, van a glisar, ¿no? Hasta hacer slide. Ok, se derrapan. Sí, se derrapan. En vez de amarrarse al suelo. Sí, y por eso yo prefiero la dureza de... ¿Ochenta y cuatro? ¿Ochenta y dos? ¿Ochenta y dos? Sí, sí. ¿Ochenta y dos o ochenta y cuatro? Sí, mi personal gusto. Sí. Sí, tiene otro que quieren más. Pero yo me siento más seguro así. Ok. Ah, no, perdona. Los patines. Pero más importante es el equipo. El equipo. El casco Fussface. Porque es muy importante tener una cara. Claro, porque este ya es un deporte extremo. Entonces el casco tiene que ser cerrado. Ok. Como un casco de moto. Sí. Funciona normalmente un casco de moto por un rider que quiera empecear. No es pesado. Es pesado, pero por empezar puede funcionar. Ok. Un competidor de carreras tienes que tener un casco por aeroplanitos que funciona muy bien. Y tienes casco por downhill especial. Y además queremos tener las protecciones de todo el cuerpo con un body armor. Ok. Parece ser un ninja turtle o algo así. Un caballero de... Un caballo de zodiaco. Sí. Un cortés. Un caballo de zodiaco. Y es todo en plástico. Es como una armadura. O sea, como un ejército. Claro. Como los caballeros. Y rodillas se llaman esas. Rodilleras. 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 Las culleras. Es importante tener. Y ok. Por las manos, protección con guante de cuero. Es muy importante tener los guantes de cuero. Guante de trabajador. Que son muy baratos. Y además poner la anti-fracturante de patines normal que tú puedes encontrar en una tienda. Cualquier lado. Sí, en cualquier tienda. Ok. Perfecto. Y en cuanto a técnico, ¿qué se necesita para poder competir? O sea, necesitas el equipo, full face, los patines. Sí. Y ¿qué más? No sé, ¿hay algún límite de edad o...? No, no creo que tenemos un límite de edad. El deporte del downhill es extraño porque los mejores son viejos. ¿Ah, sí? Sí, como yo. Es que ya tengo mucha experiencia. Sí, porque este deporte... Vas siendo más técnico, ¿no? Yo me imagino. Técnico y cabeza. El 80% es psicología de este deporte. Y no es físico. Entonces, por eso es que el campeón mundial tiene más que 40 años. Porque la experiencia y tener cabeza es el 80%. Y el 20% es el físico. Ok. Normalmente tiene que tener una técnica bonita, saber frenar. Ah, primera cosa del downhill, parece una burla, pero no es así. La primera cosa del rider del downhill que tiene saber es frenar. Y todos me preguntan, ¿por qué? Si quiere ir veloz, rápido, ¿por qué frenar? Porque si tú vas rápido y tú no sabes frenar, cuando encuentras un muro, ¿qué haces? O una curva muy cerrada. O una vaca. O una vaca. Sí, sí, sí. Las saltas. Sí. No, yo lo encontré en una vaca. ¿Ah, sí? Sí, haciendo downhill. Juntos a D'Angelo Vecchi, que es el campeón mundial 2016. Y encontramos una vaca en el medio del piso y hacemos así. ¡Wow! Y la vaca me mira. Perfecto. Bueno, a ver, ¿te parece si pasamos a las preguntas? Sí. Ok, vamos a comenzar con las preguntas. ¿Estás listo, Masi? Siempre listo. Perfecto. La primera pregunta es de Cesario Cherry y pregunta, ¿cuál es el top speed? El top speed, ha hecho con los patines de descenso, es 132 kilómetros. ¡Wow! Está en un récord hecho en Canadá. Pero me gusta hablar más de lo que se puede hacer con los patines, con un buen entrenamiento y que todos lo pueden lograr. Claro. Y yo creo que con un buen equipo y buen entrenamiento, todos los riders que hacen la época mundial pueden lograr de hacer más que 110 kilómetros por hora. 110 kilómetros. 110 kilómetros. Y si tienes una carretera muy larga, una bajada muy larga, sin curvas, porque cuando encuentras una curva tienes que frenar. Sí, claro. Entonces para ir rápido tienes que encontrar curvas. Pero esta pregunta me gusta, pero me gusta decir que el downhill de verdad es con curvas. Con curvas. Entonces solo ir abajo, toda la recta, no es verdad un downhill. Eso. Sí, claro, porque si no, o sea, realmente cualquiera podría ir bajando, ¿no? Sí, cualquiera. Entonces está como adrenalínico y tiene lo más técnico, yo pienso que el downhill son las curvas, que es lo que lo complementa totalmente. Sí, eso es muy importante. La siguiente pregunta es, ¿quién es el mejor roller de Inang Down Club? Yo pienso que se refieren como a quién quedó número uno en el ranking mundial el año pasado. El año pasado, en ese año... Sí, en el 2017 estaba Inang Down Club en los Juegos Mundiales. Sí, los roller games. Los roller games. Yo estaba ahí y ganó un francés, pero estaba Nicolas Varron. Pero en este momento es el campeón mundial oficial. Pero es una competencia extraña, no normal, porque normalmente Nicolas Varron no va a ganar competencias de Copa Mundial. Él ha ganado por suerte en esta situación. Entonces, decir que es el mejor en este momento, sí, lo es, porque oficialmente lo es. Oficialmente lo es. Pero tenemos también el ranking mundial de Copa Mundial. Y ganó Agustín Tussetto. Es medio argentino y medio italiano, no sé. Y ganó en la Copa Mundial. Y Angelo Vecchi, es uno de los mejores, que ganó el campeonato mundial 2016. Y que son muchos fuertes, son Arie Pernard, que es un francés. Pero él llega a las competencias un año, llega en año... Descansa. Descansa, sí. Y el más grande de todos es Daniel Adruna. Es el más grande campeón y está descansando desde años, porque tiene chicos, o sea, casas, o sea, personales, cosas personales. Y él ganó seis veces el campeonato mundial. ¡Guau! Sí, sí, sí. Mirarlo, a tirar, es increíble. Genial. Y me mencionabas que también hay un tipo de disciplina que se llama Top Speed. Sí. ¿Nos podrías explicar eso? Ah, lo explicamos antes cuando hablamos del máximo de velocidad. Ajá. Entonces, Top Speed se hace en una bajada a toda la red, y se va a tomar la máxima velocidad. ¡Guau! Como si fuera la pulsilla, ¿no? Sí, como una carrera, ¿no? Sí. ¡Guau! Y también pregunta César Ocheri, ¿cuál es el mejor frame en tu perspectiva? O sea, en cuanto a tu experiencia, ¿qué frame le recomendarías? Yo recomiendo el 5x90. ¿5x90? Pero poniendo 84. Para frenar bien, tienes que las ruedas sean un poquito más pequeñas del máximo que el frame puede poner. ¡Guau! Esto es un truco... Chicos, le están pasando un mega tip, ¿eh? Sí, sí, sí. Es una súper experiencia. Y, bueno, muchísimas gracias, Maxi. Acerca, también nos pregunta acerca de los eventos. Los eventos normalmente los pueden buscar en la página de inlinedownhill.com para los eventos internacionales. Se los voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción para que ustedes lo puedan revisar con mucho más calma. Y ahorita vamos a la siguiente pregunta, que es de Emilian Vargas. Y pregunta que si tienes alguna técnica que le puedas compartir. ¿Una técnica? Sí, alguna técnica. No sé, otro truco, aparte del frame. ¿Para frenar o para bajar? Yo creo que para hacer el descenso. Creo que es lo más importante. Bueno, estar sobre el filo. Nosotros en Italia lo llamamos el filo. Sí. ¿Cómo se dice filo? Está con una pequeña cuerda. Pues yo también lo llamo el filo. ¿Se acuerdan que es el lado? Ah, o puede ser el lado. El lado. El lado interno o el externo. Vale, me pongo. La bajada mejor es poniendo los pies así. Entonces, así, no, así es un error. Y nunca que las rodillas se van a tocar. Ok, entonces, lo que está haciendo Maxi es que no pongan los patines en lados internos. Sí. Ni peguen las rodillas. Siempre tienen que estar paralelos y lo tienen que utilizar y apoyarse en los lados céntricos de los patines. Y así, es un poquito así, al exterior, es mejor que todo. Ok. Tienen más confianza y no bailan el patín. Ok. Para que no bale el patín. Sí, pero tienen que hacer atención que no van a hacer así. Porque si la rueda se toca... Tienen que poner fuerza en las cenas para que no hagan puntas, chicos. Vale. Esto es un consejo... Un micro. Un micro. Tenemos muchas cosas de decir sobre los consejos para hacer Downing, pero depende del tiempo que tenemos. Chicos, están viendo en la pantalla otro consejo sobre los frenos que utilizan con taco. Este frenado que ven aquí es un freno normal cuando van haciendo recorridos para las personas que están acostumbradas a utilizar el taco. Y vean la diferencia de la postura de este frenado con taco, pero para hacer Inline Downhill. Los brazos van hacia el frente, flexionan un poquito más sus rodillas y extiendan su pierna para que hagan bien este frenado. Miriam Vargas también pregunta, ¿quiénes son los mejores rollers de Downhill en México? En México, yo encontré contigo una vez en Lishui, en China. Te encontramos en Lishui. Sí, ahí nos conocimos. Sí, ahí nos conocimos. Y contigo estaba un muchacho que hace el freestyle. Sí. Y cuando lo encontré haciendo una roleada para la ciudad, yo lo viste, decía él, tú puedes ser un rider de Downhill muy bueno, porque tienes todo lo que quieres. Y él ganó. Sí. Y él ganó. Sí, de hecho aquí tengo las notas de InlineDownhill.com de México. Y los rollers que ganaron el año pasado es Carla Isabel Islas, que ganó el campeonato de Inline Downhill México en la categoría femenil. Ricardo Batis, que es el chico que conociste allá en China. Y él ganó este mismo evento, pero en la categoría varonil. Y también tenemos a Rafael Hernández, que ganó en la Copa Spartan, la cual es un Downhill de categoría mixta, pero tienen rampas en el descenso. Sí, bueno. ¿Estoy bien o quería confirmar la información? Sí, 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 confiero. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, Máximo, de verdad es un gusto tenerte aquí en este canal. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Pónganme aquí abajo en los comentarios si ustedes practicarían este deporte o si acaso ya lo practican. Recuerden que les dejo en la caja de descripción los links de las páginas oficiales para que ustedes puedan ver los eventos y todos los detalles acerca de esta disciplina que está increíble. Y bueno amigos, nos vemos el próximo jueves. No olviden suscribirse, darle like y compartir este video con todos sus amigos. Les voy a dejar mis redes sociales por aquí y al final de este video y también las de Máximo por acá para que estemos más cerca. Y nos vemos el próximo jueves, les mando un beso. Chao. Bien.